Música Porque si sigue con su jaleo, que te preocupa por ser a la tía Y jale otro día, ay que bueno está, el jaleo allá El jaleo allá, el chalopata, el chalopata, el jaleo Música A donde quiere que para el negro, diré que el negro se está cansando A donde quiere que para el negro, diré que el negro se está cansando El jaleo allá, el chalopata, el chalopata, el chalopata, el chalopata. ¡Segue la cumbia y menea, meneate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue bailando bien! ¡Un infinito, Salvador! ¡Ay, que suene con sabor! 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 No aplauden ya, están cansados, no se cansen.